¿Cómo se da esta posibilidad de llegar acá en Baceres? La verdad es... estoy contento por la oportunidad que me están brindando acá. Así que aprovecharla, sumar los minutos que me den para mi experiencia, aportarle al club obviamente y a estos lindos colores, ¿no? ¿Ya cerraste el tema de la incorporación? Justamente eso estoy arreglando con los dirigentes, con los profes, para traer el pase y una vez cerrar el convenio. ¿Vos venís libre de gimnasia? Exactamente. Hace dos meses que quedé libre y justamente llegué acá. ¿Naciste en Colombia? ¿En dónde? En un pueblito llamado Yaquanquer, en el departamento de Nariño. ¿Qué edad tenés? Tengo 21 años. ¿Y ahí en Colombia dónde jugaste? Jugué en Deportivo Pasto, en un club de primera división. ¿A la Argentina cuándo llegaste? En octubre 7 del 2014. Ajá. ¿Te probaste en Estudiantes y no tuviste la oportunidad de quedar porque había muy buenos jugadores en tu puesto? Exactamente. Pasé dos meses probándome en Estudiantes, no se me presentó la oportunidad, así que me presenté a gimnasia y justamente ahí me desempeñé más de tres años y medio. ¿Llegaste a jugar muchos partidos en reserva? Sí, tuve partidos más o menos, ocho partidos, diez partidos en reserva y la mayoría de ellos titular y un par al banco. ¿Cómo te definirías? ¿Cuáles son tus características? Soy un jugador aguerrido, cuando hay huevos. También tengo dotes líricos, si se podría decir. ¿Es buen manejo de pelota? Exactamente. Pero cuando tengo que pegar, pego. No hay problema en eso. Y sabés que el ascenso de Argentina es muy duro, más esta categoría va a jugar Camp Baceres a partir de unos días. Exactamente, pero creo que para llegar lejos hay que primero arrancar desde abajo, ¿no? Ir creciendo etapa por etapa, escalón por escalón, subiendo de a poco. ¿Lo tomás como una posibilidad en tu carrera este paso por el club? Sí, exactamente. Yo creo que todo suma. Arrancar desde un club así, donde ven muchas personas, es una vidriera para uno como jugador. Entonces lo quiero aprovechar de la mejor manera y si llega a haber otra oportunidad más adelante, que bienvenida sea. Pero hoy por hoy estoy en Camp Baceres, quiero desempeñarme muy bien acá, así que nada, lo voy a aprovechar.